Evangelio del Día Junto al Padre Óscar Tulio Londoño Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Verso 5 a 11 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Me voy al que me envió Y ninguno de ustedes me preguntan ¿A dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza Porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto Lo que les digo Les conviene que me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes el Consolador En cambio, si me voy Yo se lo enviaré Y cuando Él venga Establecerá la culpabilidad del mundo En materia de pecado De justicia y de juicio De pecado Porque ellos no han creído en mí De justicia Porque me voy al Padre Y ya no me verán ustedes De juicio Porque el Príncipe de este mundo Ya ha sido juzgado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Hermanos, seguimos avanzando En esta sexta semana de la Pascua Tiempo hermoso Tiempo hermoso Que va concluyendo Y nos tiene la expectativa De ese don inefable Del Espíritu Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria El cuarto Evangelio Y el Evangelio de Juan Que hemos estado escuchando En estos días Entonces Y todo este tiempo De la Pascua Nos va preparando Hacia ese don Don inefable Ya nos han dicho Que el Espíritu Es el Consolador Pensemos el tiempo que vivimos Esa necesidad De ser consolados Esa necesidad también De cada uno de nosotros Ser agentes De consolación Y para eso entonces Cada uno de nosotros Como bautizados Es animado Por el Espíritu Ese Espíritu entonces Consolador Recuerden que estamos En el discurso De despedida del Señor Ese discurso tan íntimo Tan profundo Se está despidiendo De los suyos De los más cercanos De los más cercanos De aquellos Disípulos Que eligió En un primer momento Para confiarles La continuidad De su misión Para continuarles Todo este escenario Por decirlo así De la Iglesia Detrás de esos discípulos Venimos nosotros Su testimonio Su testimonio Se sigue Caminando Y continuando En ese testimonio Llevando al mundo Una esperanza Esa esperanza Es una esperanza Que nos ha confiado Dios Comunicando al mundo Una fe No es esa fe Nuestra Es una fe Que nos ha Confiado Dios Comunicando al mundo Una caridad Un amor No es esa caridad Ese amor Iniciativa Nuestra Es la iniciativa De Dios En nosotros Que Nos antecede Como dice el Papa Francisco Nos primerea Resaltar Dos expresiones De la palabra de Dios Del Evangelio Que escuchamos Me voy Al que me envió Dice Jesús A sus discípulos Luego más Adelante Les dice Les conviene Que me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes El Consolador En cambio Si me voy Yo Se lo Enviaré Démosle gracias Al Señor Entonces Por el don De su Espíritu Ese Espíritu Repito Que nos Consuela Y nos hace Instrumentos De Consolación Tan necesitados Hoy día De ese Consuelo Y de ser Instrumentos De Consolación En el orden De cosas Que estamos Viviendo Que la Virgen María Interceda Por cada uno De ustedes En este día Como Familias Cristianas Hemos escuchado El Evangelio Del día Por La Voz De María 88.1 FM El Evangelio